chicos volvemos a raten rights y qué deciros de este juego que me encanta es un juego que desde el principio le puse todos mis cinco sentidos le puse todo mi interés y que gracias a él pues mi canal fue más conocido gracias a este juego de hecho lo tenéis en la cabecera del canal es un juego que a mí particularmente me gusta muchísimo si es verdad que leí algunas críticas al principio sobre el tema de que bueno de los animales que que comandaban los ejércitos y que deberían haber sido quizá pues humanos y hubiera estado mejor a mí particularmente me me gustó bastante la idea y tengo que deciros que es un juego que ya lo comenté en algún vídeo que tiene el lore más extenso que he visto en un rts a mí particularmente me parece una auténtica pasada pues todo lo que comprende a las historias que rodean pues a las ratas los ratones los lagartos etcétera y las similitudes que tienen con las facciones de la segunda guerra mundial al mismo tiempo tenemos pues un lore que no sólo se queda ahí sino que también va pues a la creación el uso de cada arma de cada tanque de cada avión y de cada elemento que vemos en el combate hasta trenes de suministro etcétera lo cual pues ya os dije que me parece muy acertado en aquí en youtube podéis encontrar algunos vídeos eso sí en inglés sobre este lore y la auténtica es una auténtica pasada y en la cabecera de mi canal tenéis este vídeo que yo hice hace mucho tiempo hablando de él y todo lo que nos aportaba que os invito a que lo veáis los que aún no lo hayáis hecho y bueno no me voy a enrollar mucho más voy a comentaros algunas cositas vamos a hablar sobre las correcciones y mejoras que se han hecho desde la última demo fallida que nos llegó ya sabéis que lo que ocurrió con la última demo en el cual pues había un fallo en el motor gráfico y se iba al juego el escritorio y ha habido muchísimas mejoras y novedades desde entonces y el equipo de metal al estudio ha contactado conmigo para que hiciese un vídeo sobre las las novedades del juego y yo encantado pues aquí os lo traigo ya que como os decía este juego me parece muy bueno y al mismo tiempo pues me parece que se lo merece bien deciros esto pues os comentaré un poco la hoja de ruta del juego las correcciones y mejoras y los planes pero antes quiero agradecer de nuevo al equipo de metal al estudio que me haya pasado pues el código para poder ver la primera misión tutorial y la primera misión de juego que puedo compartir con vosotros en el canal y que voy a traeros para que lo veáis esperemos que este fallo gráfico que teníamos haya corregido dentro de pues otras correcciones y otras cosas que se han añadido para el juego lo cual lo van a hacer pues bastante mejor os voy a leer el comunicado que me ha trasladado el equipo de metal al estudio gracias al apoyo de nuestros fans pudimos llevar el proyecto al estado en el que se encuentra ahora por el momento estamos escuchando activamente a nuestros fans que participan en las pruebas e intentan corregir todos los errores y llevar el proyecto al mejor estado posible en el momento del acceso anticipado este acceso anticipado pues nos va a llegar en la primera parte del verano según nos han dicho esperamos que los jugadores apoyen a nuestro pequeño equipo y nos den la oportunidad de cumplir todo lo que prometimos hoy en día nuestro equipo está formado por cinco desarrolladores y durante todo el desarrollo hemos trabajado estrechamente con subcontratistas y voluntarios nuestro equipo y el proyecto así como el mundo en general se han visto afectados por una serie de acontecimientos desfavorables ocurridos a lo largo de los años que han tenido un grave impacto negativo en todos los sentidos sin embargo gracias al apoyo de nuestros fans y compañeros youtubers pudimos encontrar la fuerza para reorganizar el equipo y empezar a escribir el código del proyecto desde cero agradecemos a todos los que alguna vez han mostrado interés o ayuda en el desarrollo de nuestro proyecto cabe decir dicho esto que todos podéis imaginar teniendo en cuenta de dónde está el estudio y demás pues cuáles han sido esos acontecimientos que han fastidiado bastante pues el desarrollo del juego y como os decía pues desde aquí pues le mando mi apoyo le tengo muchísimo cariño a este juego y al equipo que están haciendo todo lo que pueden para corregir y bueno esperemos que en esta en esta primera versión antes de la irle a cesc nos nos tenemos una grata sorpresa en cuanto a las nuevas funciones pues vamos a tener un montón como accesos rápidos para la gestión de unidades y habilidades estadísticas para cuando termine las batallas de las que libremos en el juego también se han añadido trazadores a las viñetas tenemos también un punto de reunión cerca de la base capturada donde se van a reunir los nuevos combatientes tenemos que las unidades enemigas ahora patrullan por el territorio no se quedan estáticas y los vehículos también se mueven a lo largo de una ruta predeterminada tenemos pues un límite de recursos agregado por lo cual ya no tenemos pues un digamos unos recursos infinitos sino que vamos a tener un tope y esto también va a limitar el número máximo de unidades que tendremos en el mapa también tenemos novedades como las minas y cables trampa y algunos elementos aleatorios por el mapa luego también tendremos correcciones y mejoras sobre las granadas ataque aéreo artillería etcétera varios errores y mejoras en el comportamiento de la ía de todas formas todo esto que os estoy os estoy comentando lo tenéis en este donde está pues la el lanzamiento de la hoja de ruta del juego de la que vamos a hablar ahora y de estas novedades que nos viene con esta última actualización del mes de mayo bien chicos pues estando aquí en el menú vamos a ver todas las partes del juego vamos a empezar por las campañas y como podemos ver por aquí pues tenemos la misión de tutorial que sería la de capacitación y la de swan que no está traducida pero que es la de pantano bueno chicos si os fijáis aquí en el movimiento del soldado se ve bastante natural y a mí este juego es que siempre lo he dicho me ha gustado desde el principio luego si nos vamos a otra parte del menú tendréis que tendréis que comprender que hay zonas que todavía no están traducidas ya que todavía ni siquiera ha llegado a iliaces todavía hay cosillas y trabajo que hacer pero el trabajo de traducción pues como sabéis agradece un montón de cargando el juego no tenemos ninguna partida guardada así que no le vamos a dar aquí tenemos las opciones donde podemos ver pues que tenemos el volumen un poco bajado de la música tenemos los controles que como veis no están traducidos todavía tenemos el vídeo que esto sí lo tenemos todo exactamente al máximo y el audio pues como hemos dicho pues la música un poquito más más baja como veis nos podemos meter en trincheras nos podemos meter en otra zona la verdad es que ese menú interactivo está bastante chulo pero vamos al tajo y lo más importante que es la hoja de ruta del juego como podéis ver aquí pues está establecida en cuatro periodos o en cuatro cuadrantes la early access que está digamos proyectada para el tercer trimestre de este año en verano luego tenemos el segundo para el cuarto trimestre luego tendríamos para el segundo trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2025 vale que comentar sobre esto pues como muchos de vosotros no sabréis inglés y a lo mejor pues no lo veis demasiado bien pues me he tomado la libertad de hacer una plantilla exactamente igual pero traducida para poder comentar cada una de estas cositas de la hoja de ruta del juego bien chicos como veis tenemos nuestra hoja de ruta traducida y es que he cogido pues una aplicación de internet para traducir la misma la misma plantilla y como veis la tenemos así me ha parecido más interesante para tenerla exactamente igual pero traducida al castellano y que podáis ver por lo menos traducida medianamente que podáis ver pues con más claridad lo que nos aporta como veis tenemos la early access de steam donde tendremos una campaña introductoria para diferentes facciones aquí tenemos las facciones del juego que entiendo que serán pues ratas ratones y lagartos tenemos las clases de unidades con fusilero unidades de asalto a meteadores pesados médico y un navegador de aviación y luego tendremos los tipos de juego que tendremos un modo de juego básico con la campaña para un jugador las mecánicas de juego donde tendremos la gestión de unidades que entrará la curación ganadas el lanzamiento de ganadas el movimiento creación de escuadrones uso de habilidades especiales etcétera y luego un sistema de desventajas que podemos podemos sufrir nosotros y también el enemigo como sería pues ralentizarlo aturdir a las unidades o hacerles que su precisión de disparo disminuya también tenemos un sistema de inteligencia artificial que reaccionará ante las amenazas las unidades enemigas y tenemos un sistema de cubierta tienda de unidades y economía de juego diferentes eventos del juego con oleadas enemigas zonas de bombardeo minas etcétera implementación parcial de la artillería sin capacidad para moverla o cambiarla con tipos de municiones no sé si se podrá cambiar el tipo de munición o no porque ya sabéis que la traducción puede ser inexacta no sé si se refiere que no tendremos capacidad para moverlos ni cambiar la munición o no tendremos capacidad para moverla pero sí para cambiar tipo de munición en cualquier caso pues entrar a la artillería implementación inicial de vehículos de juego los vehículos se mueven a lo largo de una ruta predeterminada y no son controlables y guardar implementación del sistema guarda los puntos de control y por último tenemos las estadísticas de juego posteriores a la batalla donde nos dicen por los suministros gastados las bajas que hemos tenido las bajas que hemos infligido y demás en el cuarto trimestre de 2024 tendremos nuevas clases de unidades como el francotirador el ingeniero experiencia y sistema de veteranos para unidades de infantería implementación completa de estacionarios será para las unidades que están fijas como la artillería ahí tendremos ya la capacidad para moverla y cambiar el tipo de munición o sea que sí que realmente aquí era que no no podíamos moverla ni cambiar municiones y luego tendríamos implementación de vehículos controlables y controlados o sea que ya podríamos manejar vehículos también esto lo tendríamos antes de fin de año y campaña misiones adicionales para las tres facciones expansión de la capacidad de la inteligencia artificial y guardar mejoras del sistema capacidad para guardar en cualquier momento durante el juego entiendo que ahora pues cuando salga la iliace sólo podremos guardar partida en los puntos de control en el segundo trimestre de 2025 tendremos el modo escaramuza contra la inteligencia artificial o sea no sólo ya las campañas una campaña adicional aumento de sakura tendremos expansión de clase de infantería con ganaderos y lanzallamas o sea que tendremos otras dos unidades nuevas y tendremos una implementación de la inteligencia artificial con patrones adición de vehículos únicos como máquinas entiendo que pueden ser tanques no y ampliación de funcionalidad de la tienda mejoras para infantería y vehículos o sea que podremos mejorar nuestras tropas con mejoras y así los vehículos y por último en el cuarto trimestre de 2025 se podrán personalizar estos vehículos entiendo que los tanques y todos los demás implementación de jugabilidad en primera persona chicos esto es súper importante porque esto es lo que yo mostré en un trozo del vídeo del primer vídeo que hice de ratenreich del vídeo que tenéis en la cabecera del canal que os recomiendo que lo veáis porque ahí se ve ese sistema de disparo en primera persona que lo convierte en un shooter y me parece una auténtica maravilla de hecho como se veía pues se veía de lujo y parece ser que no se va a quedar en agua de borraja sino que nos va a llegar aunque va a ser a finales del año que viene luego tendremos más capacidad mejoras cosméticas en el juego mejora y pulido de todo el juego mecánicas y una campaña dlc con la guerra civil como campaña así que chicos todo esto sería la hoja de ruta lo importante es que vaya bien el juego que no tenga errores grandes que el juego sea divertido y que tenga muchos muchos modos de juego en el vídeo aquel pues se comentaba de que iba a haber multijugador aquí no comentan nada del multijugador ya lo comentaré yo y me intentaré enterarme lo pondré en alguna parte si consigo entrarme de ello pero es verdad que se hablaba de multijugador y es verdad que me parece muy interesante que lo tenga luego también se habló en su momento del soporte para mods que también me parece pues imprescindible ya sabéis que siempre digo que la continuidad de un juego está muy determinada de que tenga soporte para mods porque si no al final el juego termina enterrándose el juego no me gustaría nada que le pasase eso porque os puedo garantizar que si no tiene soporte para mods tampoco tiene multijugador antes o después el juego pues perderá muchísimos jugadores pero con el soporte y con el multijugador se puede alargar la vida bastante y dicho esto chicos vamos a ver las misiones y qué tal están y si se han corregido pues los errores y las mejoras nuevas que nos comentaban así que nos vamos a ir a las campañas y vamos a empezar con la de capacitación vamos a meternos aquí y vamos a ver qué tal está bien pues como podemos ver bueno como veis esta es otra de las novedades la voz en off de del tutorial de las misiones de digamos que destruye la misión y aquí tenemos los marcadores nuevos para las unidades chicos las las unidades se ven muy 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 bien me gustaría que ya sabéis que estas vistas isométricas me gustaría que bajase más la unidad y que se pudiesen ver pues completamente en línea realmente no puedo hacerlo menos con la rueda de ratón no sé exactamente cómo lo podría hacer tengo que preguntar si hay alguna forma más de poder ver las unidades que no sea pues de esta forma que es lo máximo que podemos orientarlas luego el zoom out estaría aquí y aquí sería el máximo mira fijaros aquí tenemos los vehículos anfibios que nos han llegado para descargar tropas y la verdad es que hay un montón de ellos gráficamente y coloridamente pues está muy bien tiene muy bien colorido tiene buenos efectos de sombras y de luces y aquí tenemos las unidades y como podéis ver pues tenemos aquí tenemos un ametrallador tenemos aquí tenemos que pasar el puntero por aquí para ver qué tipo de unidades tenemos un soldado de asalto aquí vemos la munición que tiene cada uno y la salud que tiene soldado de asalto que como veis tenemos tres y aquí tenemos tiradores que como veis parece que tenemos algunos soldados que que pertenecer a la facción de los lagartos porque tendrían como veis son tiradores a los de los que serían equivalente a los japoneses para que nos entendamos y estos serían los equivalentes a los alemanes bien como veis tienen estos los cascos típicos de ellos y bueno vamos a ver a lo mejor son todos las tropas estas pero no realmente son ratas estos no se le ve tienen que ser también no se le ve por por el sombrero que llevan bueno vamos a moverlas y y como veis tenemos 12 botiquines tenemos máscaras de gas tenemos granada de fragmentación tenemos esta que será y este hace un daño continuo y temporal del área del gas estas serán las granadas de gas y estas son las granadas anti tanque que si os fijáis pues el icono es bastante similar al que tenemos bueno es igual al que tenemos en menos guardos para las granadas de anticarro y aquí tenemos las posiciones como veis no sé si con una tecla bueno las podemos hacer así sería bueno que lo pudiésemos hacer todo con también alternativamente con una tecla como ocurre con otros juegos con como es el espacio no que los ponemos de pie los sentamos es más rápido que tener que buscar la tecla no atenderlos y demás bien los vamos a levantar y vamos a cruzar el puente bien vamos a movernos por aquí no tenemos formaciones realmente mira hemos sido descubiertos el enemigo viene vamos a meternos aquí entonces en la en esta posición de aquí todos parapetados repel y ataque vámonos menos mal que nos hemos quitado y bueno y como veis nos hemos salvado de esa granada bien tenemos que usar nuestro botiquín vamos a usar este para este soldado los demás parece que están bien este también debería usarlo este también y los que están más o menos enteros los dejamos bien ahora tenemos que capturar la base enemiga no podemos coger las cosas del enemigo no por lo que veo también sería bueno que tuviésemos la opción de que los cadáveres se quedarán por el suelo bien pues vamos a avanzar y como veis no tenemos formaciones las formaciones supongo yo que las meterán no lo he visto en la hoja de ruta pero bueno entiendo que a lo mejor pertenece a alguno de los campos que tenemos por ahí bien aquí no me da la opción de parapetarme aquí es meterme demasiado en follones no sé si podremos lanzar ¿cuánto tenemos de alcance? vale tenemos bastante alcance tenemos bastante alcance si quitamos no sé si podremos quitar no podemos jugar a partida ya lo habéis visto así que lo que no sé es cómo cancelar esto que le he dado a la si le damos a la R porque claro botón derecho entiendo que será para lanzarla no sé si con el botón izquierdo la lanzamos o no la lanzamos con el izquierdo cago en todo vamos a llamar la atención no hemos llamado la atención vamos a meternos en cuerpo a tierra y vamos a acercarnos por aquí por aquí arriba vamos a dividir nuestras fuerzas es que tenemos que llegar vamos a ir por aquí va a costar trabajo meternos también sería bueno pues una tecla de alto pero bueno aquí podríamos apetarnos vámonos como veis tenemos un herido ahí se deslizan ahí un poco de una forma extraña bueno se retiran cómo me pueden estar disparando si estoy detrás de unas rocas tío vamos a curar este vamos a coger estos tres los voy a mandar aquí a prisa y vamos a lanzar pues una de las granadas vamos a ver si puedo seleccionarlo granada bueno en realidad los hemos eliminado a todos bien vamos a sacar estos que tenemos aquí sería bueno poder coger algunos suministros como botiquines por ejemplo vamos a capturar la zona bien ahora tenemos suficientes recursos para pedir refuerzos mira esto nos viene bien vamos a tomar un botiquín de aquí para curar el que tenemos y ahora como veis vamos generando unos puntos con lo cual podemos pedir refuerzos porque con estos seis va a ser bastante complicado bien vamos a ver lo que podemos traer por aquí tenemos aquí el despliegue nos cuesta 45 3 105 ametralladores 135 7 con un oficial 324 175 4 tenemos varias opciones para traer soldados como podéis ver fusileros ya tenemos un montón de cosas aquí 215 vamos a traer este el más caro y como veis tenemos un máximo que son 32 mire aquí tenemos los soldados que ahora como veis se mueven bastante bien tío a mí gráficamente me gusta mucho lo que pasa es que tiene algunos fallos como podéis ver ya que las botas en algunos terrenos se meten en el suelo pero vamos son cosas que se pueden corregir fácilmente fijaros que aquí vemos las botas y si nos metemos aquí en este terreno pues también aquí bueno aquí se ocultan un poco veis esto es cuestión de de una corrección bien vamos a meterlos aquí y como tenemos 148 podemos traer más soldados vamos a ver hasta 32 podemos sacar así que vamos a traer pues este grupo que nos cuesta 135 y tenemos pues otro grupo más de refuerzos de fusileros que nos digan por aquí nos traemos todos este es el punto de reunión y aún tenemos 34 no sé si podemos sacar algo todavía no bien pues con estos vamos a tirar para arriba como veis tenemos un buen grupo aquí no sé si podemos hacer grupos con control 1 por ejemplo a ver sí sí podemos hay una choza que podemos convertir en polvo y en estas posiciones como veis los enemigos tienen mira estos son los lagartos se le ve la cara bien o por lo menos lo parecen los otros que me atacaron parecían franceses por el uniforme y además creo que eran ratones aquí por ejemplo digo franceses que realmente franceses no existen es para que nos entendamos aquí por ejemplo tendríamos que atacar tenemos aquí un oficial aquí tenemos otro bien vamos a ver nos dicen que lo mejor es rodear el sitio aquí como veis tenemos esto bastante protegido pero tendremos que tomar esa posición de ahí ¿cómo podemos tomar esto? con las ametralladoras que tenemos aquí aquí tenemos más ametralladoras que seguramente tendrán vamos a ver aquí tendríamos el grupo 1 que sería este bueno podemos tirar con todos que realmente me van a dar la de dios aquí no sé si podemos salir al agua pero es que creo que por aquí me van a agribillar desde los dos lados tendríamos que intentar cruzar el puente aquí los podríamos flanquear tienen tropas bueno estos seguramente van a coger las ametralladoras y meternos por aquí pues va a ser bastante demoledor bien vamos a intentarlo porque no me veo en otra zona que pueda hacerlo vamos a coger un par de fusileros para tantear a ver si podemos hacer algo por aquí vamos a meternos por aquí y realmente no vemos lo que nos ve el enemigo vamos a probar vamos a ponernos cuerpo a tierra y vamos a ver si podemos cruzar aquí por el río tal vez podía mandar dos por aquí y el resto por el puente aquí a saco a ver lo que por aquí podríamos cruzar por el agua no sé el alcance que tendrá esto pero quizá deberíamos de tirar por ahí vamos a ver de todas formas con los puntos que tenemos que vamos cogiendo por aquí por el punto que tenemos capturado podremos ir consiguiendo más vamos a cruzar por aquí vamos a meter aquí una granada bien vamos bien pues los hemos prácticamente los tenemos porque la metraladora es fija y no se puede cambiar bueno pues nos ha sido bastante más fácil de lo que parecía vamos a cruzar con todos por el puente se escuchan las pisadas lo que pasa que se escuchan solamente si nos metemos por aquí aquí se hace un poco un poco un lío con la cola pero bueno vamos a sacarlos de aquí y por ahora como podéis ver no tenemos fallos de tiradas al escritorio ¿vale? que eso es lo más importante porque todas estas cosas se pueden ir corrigiendo sin ningún tipo de problema pero lo otro es bastante infumable no sé si podemos coger con uno de nuestros soldados y tomar la metraladora y llevárnosla me parece a mí que no ¿verdad? bien no podemos orientarla hacia ningún sitio es completamente fija y aquí sería dejar el trípode bien pues cogemos todos nuestros soldados podemos traer algún refuerzo más y atacamos más a saco vamos a pedir vamos a ver 105 vamos a pedir pues podemos traer 10 más ¿vale? ¿qué tal si pedimos esto? y pedimos estos de aquí estamos en 28 de 32 todavía podemos traer 4 venga vamos allá al puente creo que este juego puede dar muchísimo de sí pero un montón y me parece como decía antes vital el soporte para mods se pueden hacer muchísimas cosas con este juego la iluminación como os digo me parece muy buena y gráficamente pues está muy bien aunque todavía podrá mejorar bien tenemos todas nuestras tropas y los podemos flanquear vamos a ir a un poco a saco ahora veremos la animación de las máscaras de gas venga vamos por aquí total como veis tenemos muchísimos soldados disparando y y y claro no pueden hacer mucho para defenderse todavía tenemos aquí uno bien eliminado tomamos el objetivo de aquí se ve que todavía cuando cogemos un grupo bastante numeroso pues se lían un poco vamos a curar a este este no tiene botiquines este ya tiene sus 10 contados bueno realmente tenemos el objetivo o no tenemos que destruir el cuartel general enemigo no sé si aquí deberíamos podríamos hacerlo vamos a tirar una canada aquí y si no tiramos la del carro bien para debilitar la guardia costera enemiga antes de que nuestros aliados avance necesitamos destruir dos búnkeres bien pues tenemos que tomar el control del mortero vamos a traer lo último que me quede de refuerzos que pueda traer como pueden ser pues tres de estos y ya nos quedamos con 31 no podremos traer más yo me acuerdo que cuando jugábamos la demo si esto no tenía fin y los recursos humanos tampoco con lo cual pues podíamos esperar simplemente aquí a tener una fuerza apabullante antes de atacar al enemigo ahora no ahora tenemos que hacerlo con un tope de fuerzas aunque es verdad que las misiones así son bastante cómodas de hacer porque si no consigues un objetivo simplemente lo que tienes que hacer es esperar un rato al tener suministros y con esos suministros pues volver a reclutar tropas para avanzar este se ha quedado aquí un poco encerrado es verdad que lo de los pathfinding todavía hay que mejorarlo un poco y vamos arriba bien chicos vamos a por los enemigos como veis no tienen mucho donde esconderse bien eliminados es que tenemos un ejército bastante tocho bien los parapetos realmente no sé cuánta protección ofrecen vale porque tenemos una fuerza tan grande que no vemos si realmente cuando llegan los parapetos pues baja lo que es la vida que le quitamos aquí tendríamos que tomar esto destruye los búnkeres vamos a coger este soldado que tiene poca vida y lo vamos a poner aquí como veis estos se esconden tomamos esto necesitamos más soldados ahí por lo que veo bien vamos a meter a este que también está más herido fijaros que eso sí me gusta mucho que se mueve encarando al enemigo y podemos traer alguno más vamos a ver alguno que tenga poca vida vamos a coger a este este ya realmente puede tomar el objetivo sí no 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 parece ser que es el máximo dos soldados ahí bien pues esto no sé si podremos a ver mortero proyectil a ver si yo doy como es un daño continuo en el área disparo de mortero podemos disparar aquí donde están estas tropas no me deja pero sí podremos disparar aquí bien vamos a disparar aquí en la otra choza bien hemos destruido los búnkeres y vamos a destruir estas tropas que quedan por aquí tenemos que capturar el aeropuerto bien adelante chicos bien pues este se viene para arriba y esto pues no podemos moverlo así que podríamos soltar el mortero fijaros que no podemos moverlo de orientación tampoco nos decía que no podíamos cambiar la munición pero tampoco podemos tenemos un arco bastante corto para disparar así que no sé si podremos me hubiera gustado probar si podemos destruir las las aeronaves los aviones bien vamos a sacar las tropas de ahí porque aquí no vindan nada y nos vamos arriba también adelante bien y yo creo que esto está más que hecho vamos a dividirnos en dos grupos vamos a coger este por aquí vamos a coger estos aquí solamente me caben cuatro mira este que está más herido lo vamos a poner aquí y vamos a intentar acercarnos con estos por aquí con estos al tronco vamos y con estos vamos a entrar por aquí vamos a traer más refuerzos bueno aquí podríamos haber tirado con alguna granada por aquí venga disparo vamos vamos bien nos falta este de aquí solamente vamos a tomar posiciones se acercan varias unidades incluido un vehículo anfibio bien pues tenemos que reparar un contraataque vamos a meter a este aquí en la amecedadora vamos a poner unos cuantos aquí vamos a poner estos aquí vamos chicos tomad posiciones ahí esto es porque no no le disparan a este necesitamos necesitamos bueno ahora hemos destruido pero aquí como veis me están machacando bien pues vamos a tener que tener un montón de refuerzos vamos a irnos a por el equipo grande y por este vamos a cambiar de esta orientación y este no puede disparar para otro lado bien nos quedan todavía dos estos han quedado aquí parados vamos a traer los refuerzos me quedan 45 ahí venga vamos vamos a ayudar allí la verdad es que la acción se desarrolla bastante bastante rápido y es verdad que hay un poco de lío a la hora de enfrentarnos con el enemigo vale si es verdad que se nota un poco de lío ahí en el sentido de que hay veces que se meten se han metido las tropas donde estábamos nosotros y teníamos algunas tropas que automáticamente no se giraban y no les abrían fuego yo creo que todo es un poco ajustar la guía y el tema del pathfinding sobre todo y bueno vamos a ver si podemos eliminar esas tropas que quedan estoy un poco liado con las tropas porque estos entiendo que son los lo que equivaldría a los japoneses pero llevan la indumentaria de los de las ratas y este vehículo que nos ha atacado tiene el símbolo de las ratas o sea que no sé exactamente un poco estoy un poco liado con las facciones ahí porque fijaros estos en principio esto es el típico soldado rata además es que antes cuando podíamos mover la cámara se podía ver de otra manera aquí no puedo ver la cara le podemos poner la máscara de gas se la podemos quitar y en esto se ve bastante bien ya se la ponemos pero como os digo es una pena no poder meter la cámara de una forma más plana con las unidades y más cercana incluso bien vamos allá vamos a ir a por estos dos vamos a meternos por aquí como veis algunos se encuentran en el camino otros tiran por otro tendrán a encontrar por el sitio más mira estos se han girado bien que es como tiene que ser pero cuando yo estaba defendiendo no han hecho igual bien misión cumplida y esto es lo que os decía también antes de que se había añadido que eran pues estas tablas del final de la batalla donde nos cuentan pues el tiempo que hemos usado los soldados perdidos los enemigos que hemos abatido y los recursos gastados ganadas usadas 5 bien con esto con esto continuamos no sé si vamos a irnos a la siguiente misión si nos vamos a la siguiente misión nos vamos al menú principal si tenemos aquí una animación y el siguiente la siguiente misión la vamos a dejar para otro vídeo las pantallas de carga si están muy guapas y tenemos esta que pinta de maravilla chicos así que os voy a dejar con las ganas nos vamos a ir al menú principal y vamos a jugar esa misión en otro momento chicos decidme que os ha parecido el juego dejadme vuestras impresiones y si estáis de acuerdo más o menos lo que he comentado del vídeo y cosas que cambiaríais o mejoraríais vosotros y por supuesto las ganas que le tenéis a que este juego salga como siempre me despido de vosotros de nuevo agradezco a Metalard del estudio su confianza y mis mejores deseos para que su proyecto vea la luz de la mejor manera posible y lo antes posible como siempre antes de despedirme recordaros que podéis suscribiros al canal para no perderos nada dad vuestro like para apoyar el vídeo y como siempre mi deseo de que seáis felices y os veo muy pronto en el siguiente vídeo